¡Ey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí muy buenos. Ya me han ido en un vídeo de Metal Revolution. ¿Cómo estás? ¿Fuera que te vayas? ¿Cómo estás? ¿Fuera que te vayas? En un vídeo más, en una pelea más. ¿Vamos para allá? ¿Vamos a buscar una peleita? ¿Fuera que te vayas? ¿Fuera que te vayas? Porque hoy no estuve, pues llegué a estudiar, acosté a dormir y me fui, traves. Llegué cansadísimo, estaba cansado. Entonces llegué a dormir y luego me olvidé de la... Pero ahora se los grabó y ya ahorita en un rato, después de que termine, se los vamos a ir. Vás para allá, más para allá. Carga, carga, que carga. ¿Qué c*** es eso? Contra esta siempre ha sido difícil. Por su escudito, no sé, pero para mí siempre ha sido difícil pelear contra esta vieja. Pues ustedes lo han visto, pues los que hayan visto los vídeos de... Siempre me ha costado mucho... Vamos, vamos, primera vez que le gano a este hijo de madre, por favor. Porque esa hijo de madre es muy complicada de ganarle, siempre me vence. Tiene casi la misma latencia que yo. Tiene casi la misma latencia que yo. Entonces... Pues... ¡Vamos, no. 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 No me interrumpan ahora Vamos, le gané Sin perder una A nada Pero bueno, hago un corte y volvemos con la siguiente Pelea, para allá vamos Y hemos vuelto, bueno Como ven Nos fue contra nosotros mismos Pero pues con otro personaje Uy, que man es Es un peso, es un peso No me deja descansar, no me deja descansar Uy, hue madre Este man sabe como manejarse Esperate No te dude Do you know, he'll be and down ¿No? No me deja descansar No me deja de hacer el man es muy bueno santo cristo no, y yo que todavía no sé esquivar eso pero bueno, hago un corte y ya volvamos con la última parte y hemos vuelto con la última partida, vamos para allá contra Nuchakus no sé cómo se llama, sinceramente que me olvida siempre pero bueno, vamos para allá WTF WTF al piso, vamos perdí una por si ganando otra pero bueno, como han estado como les sirvió el día yo comenzando con clases de nuevo eso es un, me logró pegar eso es un complique porque pues es como o sea, me siento súper súper desvinculado de todo, literalmente es como si entrara algo nuevo pero bueno hoy no les suele mucho no tiene mucho que hablar que antes no tengo mucho que hablar luego les cuento a ver qué pasa mañana porque mañana tengo teoría del diseño pero espero que les haya gustado yo soy muy bueno, ya me nos vemos en la próxima adiós chao 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 Gracias.